Profe Esquizo Pepe dibujó este güey, o no Esquizo vs Yucatán, hola Esquizo, si me le declaran a una chica que me gusta y ella me responde a que no sabe, ¿crees que lo correcto sea, sería que le dé tiempo totalmente? Dale tiempo, y si la neta pasa dos semanas y no te responde, pues da talidad de que realmente no quiere algo contigo y pues, lo mejor es decirle, mira, creo que no te gusto y pues no pasa nada, este, si no te gusto, pues así se queda, no pasa nada, obviamente voy a requerir un tiempo para superarlo porque me hubiera gustado gustarte, pero pues no es el fin del mundo, no, no sé, what the fuck, ahora están muertos, que demonios con este juego, es como que eligiera en razón de, 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 o sea, ahora aquí había una doctora y ahora hay cadáveres, bueno, lo que les digo es eso, ¿no? Dale la facilidad para que te dé el no, porque si no tienes el no, si no tienes el no, no te vas a sentir feliz, vas a estar bien, vas a estar bien este conflictuado, te vas a sentir así bien, bien jodido, yo sé lo que te digo, entonces, pues ya, mejor por la paz, mira, yo sé que no te gusto, pues dejámosla bien, ¿no? todo chido, tú y yo, todo cool, todo chill, ¿qué pasó con los directos de YouTube? ¿cambias tu horario? Este, no, pues si los hago, pero, pues, luego no los ve la gente, banda, así de simple, así de fácil, el, entonces, pues, que te digo, eh, si lo sigo haciendo, pero, pues, aviso con tiempo, ¿no? Y, pues, ahorita ando ahí trabajando en un nuevo video de esquinas. Gracias.